Hola, soy Enrique Álvarez, el presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Y mi labor, fundamentalmente, es la gestión en general de todos los deportes, en este caso, que tenemos concedidos por el Consejo Superior de Deportes y que tenemos transferidos a nuestra federación para el desarrollo de estos deportes para personas con discapacidad física. ¿Qué gestos en tu día a día federativos crees que favorecen más a solucionar los problemas ambientales? Bueno, al final, nuestra federación, que siempre es una federación evidentemente social, siempre estamos con un foco bien delimitado, bien puesto en todo el entorno social y en todo el entorno, por supuesto, de favorecer todos los aspectos medioambientales. ¿Gestos? Pues hay bastantes y de diversa índole. Hemos implementado el teletrabajo para eliminar mucho esos desplazamientos que tiene que hacer todo nuestro personal y esto, bueno, al final y al cabo, redunda en una menor huella de carbono. Y luego, pues evidentemente, en todas las competiciones y en todos los eventos que desarrollamos, siempre tenemos un gesto social, en este caso, para favorecer este aspecto. ¿Cuál es el valor añadido de tu federación y lo que a movilidad se requiere? Bueno, la movilidad para nosotros, lógicamente, es algo importantísimo. Nuestro colectivo, fundamentalmente, de personas con discapacidad física, en muchos casos tienen movilidad reducida, con lo cual siempre hay que tratar, lógicamente, de buscar soluciones a este respecto. Nosotros, lógicamente, tratamos siempre de buscar vehículos eléctricos que puedan ser adaptables para una persona con movilidad reducida y por lo cual tenemos, bueno, pues la mente muy enfocada a este aspecto también. ¿Tres gestos o acciones para convencer a los peques de que ser sostenibles es cuidar el corazón de nuestro planeta? Mira, los peques, al final, yo creo que son, bueno, pues el colectivo probablemente que más rápido aprende, rápidamente absorben todo lo que ven, todo lo que les contamos y esto es fundamental. Nosotros siempre tratamos desde nuestra federación de hacerles ver una realidad social, evidentemente, trabajamos fundamentalmente con personas con discapacidad física y siempre tratamos de involucrarles de una manera que vivan la discapacidad y, lógicamente, lo mismo con toda la parte medioambiental, que es algo importante. También, como decía antes, siempre tratamos de buscar algún guiño a la parte sostenible y siempre tratamos de, en nuestros eventos, en nuestros campeonatos, siempre tenemos una parte, una parcela en la cual, bueno, pues tenemos esos gestos, ¿no? Para que los niños vean, vivan, que, bueno, que no toda la vida es de color de rosa, sino que, al fin y al cabo, hay colectivos o hay personas que lo tienen más complicado y que es importante que, entre todos, cuidemos a todas las personas, lógicamente, y, por supuesto, el medioambiente, es todo lo que tenemos y es lo que más tenemos que cuidar, con lo cual siempre tenemos a los niños muy presentes en nuestro día a día. ¿Te consideras un espíritu sostenible? ¿Por qué? Sí, sí me considero un espíritu sostenible. Desde hace mucho tiempo he tenido muy claro que es una responsabilidad de todos y cada uno, es una cuestión casi individual, ¿no? Si todos ponemos nuestro granito de arena en ser, intentar ser cada día más sostenibles, el poder reciclar, que muchas veces parece una tontería, pero si todos vamos sumando uno más uno, al final conseguiremos que nuestro mundo sea más sostenible del que ahora mismo es, con lo cual yo sí me considero una persona sostenible.